en vivo por la red Onda UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED punto com verdaderamente acortando distancias acortando distancias esta es Onda UNED y el mundo que soñamos y es que bueno tuvimos un pequeño problema de audio pero ya lo hemos arreglado y hemos regresado a esta transmisión en vivo de Onda UNED punto com tal como lo hablábamos el medio ambiente es un tema vital en medio de esta crisis y esta crisis del COVID diecinueve y es que durante años se empezó a generar un desarrollo y fue precisamente en los años setenta que nos empezamos a dar cuenta que ese desarrollo estaba afectando la forma en que el medio ambiente se desarrollaba y que eso estaba teniendo impactos enormes sobre la biodiversidad sobre el mundo y ahora que pasó este COVID diecinueve escuchamos reportes de la gente viendo el monte Everest desde Kazmandú que a pesar de que está súper cerca de Kazmandú no se pudo ver durante años de años de años porque había una polución enorme en esa zona del mundo y entonces este y ahora se puede ver y ahora hay delfines en Venecia y hay un montón de cosas que no veíamos hace años inevitablemente este COVID diecinueve ha impactado en el medio ambiente y ahora la pregunta que nos hacemos es si eso será sostenible y cómo hacemos para que el cambio climático no nos destruya como especie entonces pues aprovechamos los conocimientos de compañeros de nuestra UNED que han estudiado profundamente estos temas y le damos espacio a nuestro compañero Danilo Chávez que nos va a presentar a nuestro invitado de voz. Muchísimas gracias Sebastián y muchísimos muchísimas gracias a todos los seguidores que se unen con nosotros cada mañana a las once de la mañana y por supuesto nuestros programas a partir de las nueve de la noche por Onda UNED pero en particular en estas mañanas siempre soñamos siempre soñamos con un mundo con mayor equilibrio con el medio ambiente como usted lo indica este COVID diecinueve nos ha permitido algunos algunas imágenes positivas pero a un gran costo a un costo muy alto que los expertos como quien nos acompaña esta mañana nos ayudan a poner en perspectiva tenemos con nosotros como usted decía a don Orlando Amaris Cervantes él es investigador del centro de investigación de cultura y desarrollo del CICDE y por supuesto reúne todo un amplio atestado que pues vuelca en favor siempre de la comunidad todo lo que los académicos conocen no es para sí es para precisamente para ilustrarnos y ayudarnos a entender mejor el mundo en el que estamos viviendo el mundo precisamente que soñamos y don Orlando precisamente ha escrito un artículo muy reciente muy interesante que se llama COVID diecinueve expresión del impacto global del capitalismo en la biodiversidad del cual vamos a conversar en los próximos minutos agradeciéndole como siempre su participación bienvenido don Orlando abordemos el tema de ecología política que usted evidentemente lo domina y tal vez algunos elementos conocemos pero en fin usted nos podrá poner en contexto en qué consiste este término y cómo podemos aplicarlo bienvenido muchas gracias don anillo gracias al equipo de un donet muy contento muy satisfecho de poderlos acompañar el día de hoy y compartir algunas reflexiones algunas ideas sobre esta coyuntura tan tan importante bueno me estás preguntando qué es la ecología política básicamente es un es un área de confluencia disciplinar es una perspectiva es una mirada con la cual es posible analizar estudiar el poder en nuestra relación entre la naturaleza y la sociedad ya por una parte dicho de una manera digamos tal vez un poco más precisa lo que estamos lo que vamos a estudiar son las formas los mecanismos mediante los cuales algunos actores sociales se apropian acaparan y hasta contaminan algunas bondades de la naturaleza impidiendo que otros puedan disfrutar lo que otros puedan accesar dichas bondades adicionalmente algunos especialistas también definen el asunto la expresión del poder cómo se expresa el poder en esta relación y bueno y señalan que son dos formas principales una mediante el poder de procedimiento es decir la manera en la que se impone un lenguaje de valoración y por otra parte el poder de decisión es la manera la manera en la cual se impone la voluntad de unos sobre otros ya por lenguaje de valoración debemos entender esta de por lenguaje de valoración básicamente lo que hacemos es llamar la atención sobre estos cambios semánticos verdad es una manera muy muy sencilla de verlo estos cambios semánticos vemos como el agua ya no es agua es recurso hídrico vemos como los bosques son recursos forestales como los seres humanos son capital humano como las poblaciones y entonces inmediatamente empieza a ver toda una toda una nueva terminología ya que a su vez establece toda una jerarquía de lo que es importante y lo que merece ser tenido en cuenta ya adicionalmente también podemos decir de que la ecología política aborda estudia con mucho detenimiento las consecuencias de todas las tecnologías con las cuales los seres humanos nos relacionamos con el ambiente ya es decir la manera en la que los seres humanos intercambiamos masa y energía con nuestro entorno recordemos que las sociedades a lo largo de la historia han expresado ciertas características de ese intercambio pero bueno cómo podemos definir ese intercambio bueno básicamente es un conjunto de procesos procesos extractivos procesos de circulación procesos de consumo procesos de transformación y procesos de excreción por por citar un ejemplo por un proceso de excreción bastante claro y que ya ya no está tan presente en las noticias actuales entendiendo el proceso de excreción vemos como los actuales rellenos sanitarios que también se dan místicamente se le llamar pares que es tecnológico expresado estos rellenos sanitarios estos basureros tecnológicos pero bueno como podemos definir ese intercambio buena parte de los cantones que básicamente es un conjunto de procesos específicos uno que queda bastante cerca el relleno sanitario del huaso de consumo conocido como transformación y proceso de excreción por dar solo una cifra de las dimensiones del volumen de desechos del peso de estos de los desechos de cerca de una veintena de de cantones estamos hablando de que en mayo del dos mil diecisiete se recibieron en ese en ese relleno sanitario cuarenta y dos mil toneladas imaginemos cuarenta y dos mil toneladas ya de desechos seguramente orgánicos seguramente inorgánicos ya fueron a parar allí entonces cerrando un poco la pregunta es posible de digamos podemos resumir el la ecología política trata sobre todas esas tensiones no todas esas tensiones que como sociedades tenemos con nuestro medio ambiente y sobre todo las disparidades que hay al interno de nuestra sociedad en esa relación con el medio ambiente quienes aprovechan quienes salen perjudicados es algo que aquí está muy pendiente bien don orlando y en ese intercambio en ese conjunto de tensiones en el covid-19 como las describiríamos son positivas son muy tensas son perniciosas hay algo de positivo por favor cómo escribiría esas tensiones en el actual contexto que atravesa que atraviesa el mundo bueno precisamente una de las uno de digamos una de las de las conclusiones una de las líneas de discusión y debate que propone que se proponen en la ecología política es que efectivamente esta pandemia es resultado de el actual sistema económico ya y particularmente particularmente de algunas cuestiones que me gustaría describir ya hay una hay una hay una bióloga de la universidad de the university college london del departamento de biociencias ella es especialista ella ha estudiado a fondo desde hace muchos años el tema de las pandemias los virus ya y bueno los ecosistemas de los cuales surgen una de sus conclusiones que me parece prácticamente una ecuación matemática ella dice de que entre a mayor simplificación de un ecosistema mayor es el efecto amplificador de los virus que puedan esparcirse a través de él ya que quiero decir con esto que quiere decir que yo no es con esto que es una entrevista que le hacen de guardia ella lo que quiere decir es de que todos esos ecosistemas todos esos hábitats degradados que han sido explotados en extremo efectivamente viven una ruptura desde las cadenas alimentarias viven una ruptura del inventario de especies que allí habitan ya una disminución ya a tal punto de que entre más simplificado esté esto según sus observaciones ya hay estas especies pueden pueden transmitir enfermedades zoonóticas con mucha mayor facilidad ya la el punto central acá es que la diversidad la biodiversidad la diversidad de nuestros bosques nos protege frente a las pandemias ya ecosistemas hábitats degradados como los que ya comenzamos a ver en costa rica nos exponen a enfermedades zoonóticas como hablando por favor como es tan interesante podemos repetir un devolvernos dos minutos para la mayor simplificación por allí para tenerlo clarito ese concepto bien interesante que nos ha dicho de acuerdo ok lo que dice que yo es una es algo muy muy sencillo dice ella dice a mayor simplificación o sea es decir cuando un ecosistema está más simplificado los ecosistemas normales los ecosistemas que no han sido alterados son ecosistemas diversos no ecosistemas con una gran diversidad cuando ya comienzan a ser alterados cuando ya comienzan a ser explotados estos viven una simplificación la industrialización la corta todos estos procesos y bueno bueno tienes razón a través de algunos procesos que puedo que puedo comentarte después que y que puedo ejemplificar claramente que tienen relación con el kobe ya a mayor simplificación entonces hay un efecto viral amplificador ya de estos ecosistemas ya y que facilitan y que fomentan también la transmisión de enfermedades zoonóticas a través de algunas de estos de estos animales que no han podido ser depredados porque las cadenas alimentarias ya quedaron rotas ya y además hay una mayor intrusión de los seres humanos en esos ecosistemas eso por una parte desde la ecología política se llama la atención especialmente en nuestro sistema industrial agroalimentario por mencionar algunas cifras entre el 2000 y el 2010 en américa latina el 70% de los bosques o mejor dicho si el 70% de los bosques a ver a ver déjenme me explico mejor el 70% de la deforestación que hubo en américa latina entre el 2000 y el 2010 se debió a la expansión de la agroindustria imaginémonos el efecto que eso tiene digamos en esa simplificación ecosistémica de la cual de la cual nos llama la atención la bióloga que jones algunas otras cifras por ejemplo entre 1990 y mil 90 entre 1990 y el 2020 han sido 178 millones de hectáreas en el mundo de bosques que se han acabado ya han sido deforestadas me permite pensar por ejemplo si estoy equivocado en la amazonía todos esos sectores aquí en el caso de américa latina o eso bueno bueno por ejemplo algunos algunos especialistas sitúan digamos la selva es todo es toda esta espoliación todo esto que se está viendo extracción de materiales tal a minería en tanto en américa latina como en selvas en centroamérica ya como el foco porque podría ser bien el foco de futuras epidemias ya así de así de grave es esto por esto la llama este este programa es una excelente oportunidad para llamar la atención acerca de esto pero ante el sistema económico ha sido el culpable de un buen responsable de lo que estamos viviendo específicamente el actual sistema agroalimentario industrial específicamente que no podría vivir no tendría sustento sino es obviamente por un sistema económico que lo acobija pero solamente estamos hablando acá de digamos la degradación de hábitats naturales pero también ocurren simplificaciones ocurren simplificaciones se ocurren digamos si pueden ser llamados así ocurren simplificaciones en la industria alimentaria y eso lo vemos por ejemplo en la cría de cerdo y la cría de pollos para la alimentación cuando es cuando tenemos a toda esa gran cantidad tenemos una gran cantidad de cerdos en esas granjas cuando tenemos una gran cantidad de aves en esas granjas solo de una misma especie y en ese nivel de hacinamiento estamos estamos haciendo un caldo de cultivo ideal para la proliferación de patógenos que podrían que bueno que de hecho ya nos han afectado vale la pena recordar la influencia viar ya h5n1 y la influencia y la influencia porcina h1n1 ya esto ha sido vastamente tratado por la oms precisamente ya hay otras igualmente todas estas cuestiones son cosas sobre las cuales hay que prestar mucha atención y que organismos internacionales ya sean referidos que me da la impresión don volando propósito usted que menciona la oms más allá del tema de si ocultó o no ocultó o se alertó o no alertó el tema de china que es la gran polémica usted apunta que también pareciera que la oms tiene que revalorar la comprensión de lo que estamos viviendo en ese marco que usted lo plantea que pareciera un marco todavía más grande que el que lo puntual en el tema de china y todo eso para poder comprender la humanidad comprender y ojalá no repetir porque nos está pasando lo que nos está pasando pareciera que la oms tiene también un gran papel de reflexión al concluir esta pandemia ojalá pronto para comprender esa dimensión que se está planteando bueno yo creo que debido al a las dimensiones que entran en esta crisis es un papel que no solamente compete a la oms digamos yo me atreveré de hecho de hecho en este artículo que comentaste que es de mi autoría que está que comentaste al inicio de la entrevista hay documentos de la oms que yo cito ya la oms siento que que ha hecho lo suyo ha hecho lo que ha estado a su alcance no soy epidemiólogo ya pero sí creo que hay una tarea pendiente de parte de nuestros gobiernos de nuestros estados y de parte de nosotros como habitantes de este planeta estamos conversando en el mundo que soñamos con don Orlando Amaris Cervantes a propósito de todo el tema de la ecología política y todo el tema de la reflexión que debe hacerse en materia ambiental alrededor del COVID-19 nada más permítame don Orlando saludaron Jonathan Navarro Zúñiga quien está siguiendo esta conversación y Jesse Díaz también ha compartido y esta conversación que estamos sosteniendo en el mundo que soñamos bien vamos por un instante porque nos ha dejado picando ahí este tema bien interesante que usted ha planteado nos deja reflexionando de la simplificación de los ecosistemas pero cómo ha sido el manejo sanitario en esta emergencia cómo lo evalúa usted y a la luz un poquito también del artículo que usted ha publicado bueno Danilo a ver cómo evalúo yo el tratamiento de esta crisis sanitaria eso te refieres y el manejo el énfasis sanitario el énfasis el énfasis sanitario bueno yo creo a ver de entrada a mí me parece que cuando nosotros ubicamos la crisis en un punto nos vamos a concentrar en ese punto para resolver los problemas yo pienso de que el COVID yo pienso que esta pandemia está revelando una una dimensión mucho más amplia de la crisis ya por eso yo en lugar de crisis sanitaria o en lugar de crisis ambiental o en lugar de eso yo me preferiría preferiría hablar por ejemplo de colapso socio metabólico pero puedo entender puedo entender de que las autoridades costarricenses las autoridades de muchos de nuestros países están ahorita mismo concentradas en la reducción en el control de esos contagios de hecho costa rica lo está haciendo bastante bien ha recibido reconocimientos por todo por a través de muchos medios y de la misma OMS por ejemplo mi opinión acerca de esto es que creo de que el énfasis sanitario debería ser realmente integral debería ser realmente integral por ejemplo cuando hablamos de cuando cuando hablamos del sistema sanitario estamos hablando de la salud estamos hablando de la salud pública cierto el sistema así el sistema por ejemplo muy más han destacado y es el papel de la caja del seguro social es un papel destacado es un papel reconocido y es una institución a la cual hay que defender y dentro de dentro de dentro de este sistema sanitario dentro de este sistema de salud pública hay un actor fundamental que son los ebay es algo es algo que igualmente se le se le se le reconoce a al estado costarricense internacionalmente ya esa atención primaria tan importante en la prevención pero hay una cuestión hay un hay un actor que no ha sido debidamente destacado y me refiero a los acueductos rurales costarricenses los acueductos rurales son también conocidos como las asadas asociaciones administradoras del servicio de agua y alcantarillado rural saben ustedes cuánto cuál es el porcentaje de la población que en este momento de la población costarricense que en este momento está recibiendo agua a estos acueductos rurales es el 33 por ciento de la población es precisamente el uno de los actores con los cuales yo trabajo en mi investigación que desarrollo en el centro de investigación en cultura y desarrollo el 33 por ciento de la población costarricense es un trabajo voluntario es un trabajo muy duro ya que desarrollan vecinos y vecinas organizados a través de juntas directivas y me consta que acueductos alcantarillado la institución que en la cual ellos están inscritos hace un excelente hace un excelente papel para mejorar sus capacidades y todo esto ya veremos si con éxito o poco éxito no no corresponde aquí evaluar esto pero si hay un esfuerzo institucional serio pero disculpa danilo pero me parece de que hay que dar un paso más allá estamos hablando de cerca de 1500 asadas 1500 acueductos rurales el 33 por ciento de la población costarricense un millón quinientos setenta mil habitantes de costa rica toma agua potable gracias a ellos ya y y el énfasis digamos el tratamiento institucional ha sido en el mejoramiento de las capacidades de estas juntas directivas de sus organizaciones pero qué pasa con el entorno un entorno cada vez más depredado un entorno cada vez más en el cual hay más presión de los monocultivos desde el 2007 aquí en costa rica desde el 2007 vamos para para allá 13 años cuatro comunidades de cisternas porque las porque las porque las piñeras contaminaron los mantos acuíferos me refiero a las comunidades ni que decir con la última situación en en cisternas verdad con el tema del arroba la la el acueducto que fue que fue intervenido por por verdad que hubo una situación hay que tuvo el haya que llevar el agua ya exacto exacto estas estas cuatro comunidades llevan 13 años lleva que el hay ya les está llevando agua en cisternas son cuatro comunidades a ver si la recuerdo bien el cairo milano la francia y luisiana por ejemplo en el área en el que yo trabajo yo trabajo en la parte baja del cantón central de el cantón central de puntarenas ya trabajo con comunidades costeras en las partes bajas de las partes bajas de las cuencas de los ríos lagarto avangares y guasimal bueno la deforestación allí es extrema la tasa de forestación allí es enorme la nación muchas de las nacientes no han sido no han podido ser debidamente protegidas sino es precisamente por por incompetencia de estas organizaciones entonces bueno es este momento digamos aprovechando tu pregunta para lanzar una reflexión y destacar el trabajo de estos otros actores que dentro de esta pandemia no han recibido el adecuado reconocimiento no entiendo por qué porque lo merecen ya si bien es cierto hay cosas pendientes hay trabajo que hacer para para la mejora de estas organizaciones pero hay que relevarlo hay que darle hay que destacarlo más el 33 por ciento de la población costarricense toma agua potable gracias a estas organizaciones comunitarias interesante o hablando porque cuando iniciaba este tema de la pandemia se cuestionó mucho al haya comunidades de san josé del área metropolitana ellos parecían de agua usted recordará verdad y entonces había toda una polémica de cómo se nos estaba invitando se nos estaba insistiendo en que nos lavasemos las manos y la hacemos las manos y había zonas particularmente la del barrio del sur de san josé que no tenían agua verdad y muchísimas críticas vinieron contra acueductos alcantarillados pero como usted lo ha planteado aquí siempre que el tema de lo que ocurre a nivel metropolitano frente a otra muy buena acaba de decirlo de lo que ocurre en el plano de las áreas rurales las que están en las casas pero imaginemos nada más los y cómo quedarían los indicadores los indicadores de calidad de vida de costa rica de las cuales tanto nos sentimos orgullosos en el caso de que de que el entorno de estos pequeños acueductos comience a afectar su desempeño ya comiencen a haber más contaminaciones como de las que estamos hablando eso requiere digamos una mayor responsabilidad institucional ya no sólo el haya también del minae de su dirección de aguas y otra serie de instituciones también de que bueno que muchas veces en el tratamiento la denuncia no es igual de rápida en su atención bueno y valga decir no es el tema como usted dice pero acueductos alcantarillados ha tenido que mantener el plan de racionamientos ajustándolo en medio de toda esta situación verdad pero la señora jerárquela ya pues doña yamilet no ha dejado de decir que hay que racionar y el plan de según tengo entendido el plan de racionamiento se ha continuado ajustado y adaptado un poco a las nuevas circunstancias pero y con las nuevas posibilidades que hay de acueductos que se han terminado en los últimos meses no sí claro don volando a maris él es investigador del sic de aquí de nuestra institución y quisiéramos hasta ahora don volando soñar en cómo va a ser ese retorno a la nueva normalidad que llaman en otros países también pues el desconfinamiento es la desescalada y todo esto como se le ha denominado cómo cómo ve usted ese pero ese progresiva esa progresiva recuperación por así decirlo de la normalidad entendiendo diría yo que no que nunca estuvimos del todo apagados como algunos lo han llamado el país como un todo no lo estuvo de pronto muy restringido muy guardados por algunas horas y con multas muy fuertes por hacer ciertas cosas pero de pronto no estuvimos del todo como lo estuvieron otras naciones pero como usted ve esa ese proceso ahora a la inversa de recuperación de la nueva normalidad en la que en la que ya entramos a mí me parece de que esto ha sido una una dura prueba para para muchas familias no en el caso de costa rica según datos del inec en el primer trimestre que hubo cerca de 314 mil personas desempleadas 300 que sólo en el primer trimestre el gobierno después agregó 200 mil personas más que 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 cayeron en el desempleo debido al cobi entonces imaginémonos el bueno y imaginémonos la cantidad de personas imaginémonos también los dramas familiares la incertidumbre y la manera en la que eso puede después de que eso puede fijo afectar nuestra apreciación de nosotros mismos incrementar nuestra sensación de inseguridad países como eeuu por ejemplo 20 sólo en el mes de abril hubo 20 millones y medio de desempleados 20 millones y medio de personas estadounidenses perdieron sus empleos no entonces efectivamente la crisis ha traído un impacto muy 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 fuerte muy muy fuerte a las a las personas a las a las sociedades no un algo que ha hecho algo que ha hecho algo que ha que ha visibilizado esta crisis con son las son las desigualdades son las desigualdades en toda américa latina se se calcula que 25 millones de americanos caerán en poca han caído o caerán en pobreza debido a esta crisis 25 millones de personas y no solamente debido a esta crisis también por la implementación de políticas que han desestructurado las instituciones la salud pública y demás ya a propósito de las desigualdades un hecho que me parece escandaloso escandaloso en una ciudad como chicago seguramente ustedes vieron las las cifras en una ciudad como chicago el 72 por ciento de las muertes son por kobe son personas negras son personas son negros americanos pero ocurre de que la población negra sólo es el 30 por ciento de la población total de chicago entonces uniendo la uniendo la otra pregunta como como veo yo el desconfinamiento bueno todo indica que va a hacer el desconfinamiento no el retorno pues lo que se considera como retorno va a ser un proceso muy duro va a ser un proceso muy duro ya lo estamos viendo no creo que en este marco de desigualdad en este marco de explotación de la naturaleza vayamos a ver algo como muy diferente me animo a pensar de que hay luchas que algo interno del país podemos dar estamos en un momento histórico con respecto a la caja del seguro social sabemos sabemos el ataque que estaba que estaba recibiendo e incluso la instrumentalización de algunos sectores están haciendo de este momento sin embargo me parece que es una institución que como ciudadanos debemos respaldar el agua por ejemplo el agua potable estas organizaciones que de las asadas que les estaba comentando el papel de la ya cuando la del agua hay que defenderla no solamente consumirla y despilfarrarla no solamente no solamente salir a la calle cuando nos falta sino también salir a la calle organizadamente y ver bueno cómo vamos a hacer cuál es el plan de reforestación que hay para las nacientes en qué estado se encuentra en nuestras cuencas preocuparnos por todo eso también ahora don volando usted ve posible o ya eso es soñar demasiado soñar con pretensión tal vez como costarricense evidentemente orgulloso de lo que estamos viviendo pero usted ve posible que el hecho de que en costa rica se destaque a la caja lo se va hizo el sistema de salud como uno de los principales pilares para la para la buena respuesta que de momento estamos teniendo en esto hay a uno le da miedo como lanzar las campanas al vuelo y que y que todo se nos pueda de verdad en unos días por ese que hay que ser cautelosos también otros pero digamos que lo que es lo superemos de vos salgamos de esto de la misma manera es posible ser un ejemplo para el mundo de como un sistema de salud como el nuestro con sus imperfecciones con sus situaciones con con todo lo que se pueda decir de él con sus gran cantidad de sindicatos con un montón de cosas sea realmente un ejemplo para que haga reflexionar a otros países a la misma oms de la necesidad de recuperar un modelo solidario universal como el que tiene costa rica o ese es pretender demasiado bueno yo creo que sí me parece que está dando ya lo está dando un gran ejemplo a respeto estoy seguro que muchos analistas muchos equipos del ministerio de salud de bastantes países que están dando seguimiento lo que es a lo que está ocurriendo el manejo que está haciendo salas de esta pandemia pero también bueno indagando sobre la caja del seguro social en caso de que está bajo la dirección de macaya y un excelente equipo ahí atrás de él me imagino y sin embargo sin embargo yo creo que el ejemplo yo creo de que ahorita en la situación en la que nos encontramos es la situación en la que nos encontramos no debemos perder de vista cuál es el origen de esta pandemia estas instituciones heroicamente dichosamente contamos con ellas están paliando con un problema que ha saltado viene en teoría desde asia ya se viene aproximando en veces empiezan a tomar medidas y demás pero como que estamos haciendo en costa rica qué ejemplo es el que estamos dando para la prevención de futuras pandemias para que nuestros hábitats naturales nos sigan siendo tan degradados como lo como lo como lo vienen siendo como las áreas donde yo trabajo como los diferentes casos de comunidades donde efectivamente les toca convivir con actividades que son nocivas que son contaminantes y que simplemente les restan calidad de vida a ellas a mí me parece de que de que ese es el botón que debería ponerse la política pública y el accionar de la del estado costarricense en tener un poco más de coherencia en ese sentido ahora a propósito de ese tema solo permítame porque tenemos estimables seguidores que se nos han unido en los últimos minutos y entonces saludar porque también forman parte de esta conversación del mundo que soñamos andrea alvarado nos está a esta hora pues observando jessy díaz está desde el principio donde a goberto núñez saludos y felicitamos a onda unet por invitar a orlando riguroso y solidario en el tema del agua derecho humano recientemente aprobado constitucionalmente en costa rica buena la observación que nos hace don dagoberto gladis noli rodríguez si vera saludos desde uruguay nos están siguiendo bien allende nuestras fronteras a propósito don orlando de este nuevo papel que se pueda que se pueda jugar de quién debiera venir la reflexión en este ámbito para que como usted dice no sólo quede en los números y cuántos este recuperados y todo este tema verdad y el aplauso que merecidamente se se tienen todo el personal de salud solo lo reivindicamos que ojalá se les reconozca mucho pero de quién debe venir esta esta reflexión para fortalecer lo que se hizo bien lo que de pronto no se hizo también pero de quién veniera debiera venir para que esa reflexión complete eventualmente el buen papel que hicimos como como nación que no puede haber verdad no puede haber actuación sin reflexión que también permita ver los errores como se dice porque pueden haber nuevas pandemias ya está también prácticamente cantado a mí me parece que hay sectores sociales que no han recibido la adecuada atención hay grupos sociales hay grupos ecologistas hay comunidades indígenas hay poblaciones del mundo rural que han llamado la atención caracterizando esta crisis y viviéndola en su propio pellejo ya a mí me parece a propósito de que bueno a partir de una reflexión debe haber acción a mí me parece de que el equipo económico que se está encargando que se va a encargar de la recuperación económica costarricense así como de todos los estados que también se están lanzando esa tarea me parece que deberían también tener en cuenta esas voces que han sido desoídas durante décadas y que ya estaban levantando alarmas ya estaban señalando que el camino por el que íbamos ambientalmente no era el más razonable que nuestros intercambios como sociedad con la naturaleza eran insostenibles que lo que estábamos los desechos que estábamos vertiendo sobre la biosfera eran cada vez más difíciles por parte de ella poder asimilar los poder degradarlos y lo que estamos extrayendo minerales y demás para nuestro consumo cada vez le cuesta a ella más cada vez le cuesta a la biosfera reponer todo este material no son pocos los sectores a ello lo yo lo escribo ahí en el artículo no son pocos los sectores que ya están levantando la mano levantando la voz presentando no solamente a través de marchas y manifestaciones no documentos contundentes de los años 70 incluso un poco más atrás documentación científica que daba prueba de que este camino no era el mejor tenemos una tarea perdón tenemos una tarea pendiente de la ahorita estamos concentrados en la pandemia pero atención con la crisis climática pero es que pareciera hablando usted es muy optimista y se está aprovechando que este espacio para soñar porque permítame de momento en el equipo económico de costa rica y en el mundo uno pareciera que sólo empieza a escuchar déficit fiscal y si hay más plata para pagar proteger todo eso verdad esa esa discusión fuerte que usted plantea no la empezamos a ver por ningún lado y te voy a decir danilo a qué se debe de que eso sean eso sean como los conceptos eso sea como la como la como la lengua la lengua franca para la atención de la crisis porque se ve la crisis como simplemente crisis económica si éramos esto en una dimensión más amplia nos diéramos cuenta que hay que tocar no solamente otros ámbitos sino también que hay que integrar a otros actores de la sociedad a esta discusión bueno me decís que optimismo bueno gracias porque yo más bien tenía la sensación de que más bien que estaba siendo pesimista ya pero bueno me parece que en la medida en la que podamos seguir levantando la voz y tratando de incluir a estos otros actores podremos salir de esta crisis de la mejor manera ahora una cosa es salir de esta crisis puntual verdad cuando hablamos de la crisis económica estamos hablando de una crisis puntual cuando hablamos de una crisis socio metabólica de un colapso socio metabólico entramos ya en la dimensión ambiental ya está la crisis económica sólo una parte esto es una tarea de largo aliento de largo aliento tan largo aliento como ha sido la haber desoído ya todas las exclamaciones y todos los informes científicos que hablaban de que esta no esta no es la ruta correcta todavía está la tarea pendiente de la crisis climática es que incluso estoy pensando en el capítulo agroalimentario y ahí me disculpa si mi concepto es muy pequeño de pronto lo que deberá hacer pero también el tema agroalimentario sólo se está reduciendo un tema de de pronto mejorar las cadenas de las cadenas de intermediación de que se está produciendo de si hay un recambio en lo que tenemos que producir de que hay que llevarle al agricultor me da la impresión que la discusión es muy menor frente a lo que usted plantea bueno a ver parece menor pero no es poca cosa ya por ejemplo la federación conserva la federación conservacionista efe con ha hecho un énfasis en su propuesta está la agroecología ya la agroecología no solamente es digamos que no es poca cosa repito ayudaría mucho en nuestros territorios rurales a que esas poblaciones tengan una mejor calidad de vida menos digamos menos expuesta contaminación ojalá con mejores fuentes de empleo y todo esto no cuando se hace el énfasis en la agroecología no es un asunto menor estamos hablando también de soberanía alimentaria es decir de qué manera en costa rica empezamos empezamos a apoyar a los agricultores empezamos a apoyar a los sectores rurales y además de esto obviamente nos desligamos nos separamos de esos circuitos económicos ya que además de eso nos están vulnerando porque se plantea de que la comida va a aumentar de precio se plantea también con una justificación no tengo los datos la gran cantidad de frijoles y arroz por ejemplo y de maíz que se importa entonces si considero de que una salida a esta es algo que podría digamos paliar un poco la profundidad de este colapso socio metabólico sin duda es ok veamos la tierra de otro modo y ese otro modo es algo tan sostenido tan claro y serio como la agroecología es otro tipo de relación con la naturaleza y que ha dado resultado y que ha dado resultados por ejemplo el 70% de la población del mundo no recibe comida de la agroindustria el 70% de la población del mundo recibe su comida de los pequeños productores la agroindustria por ejemplo danilo la agroindustria consume el 90% del combustible fósil que consume consume la agricultura como un todo consume el 80% del agua que consume la agricultura como un todo es responsable como te dije entre el año tal entre los miles 2010 del 70% la deforestación en américa latina ya cuánta gente alimenta sólo al 15% de la población son datos del grupo etcétera que creo que son de las han sido extraídos con estudios muy rigurosos entonces la agricultura la agroecología no es poca cosa me parece que si es un punto que algunos sectores han llamado la atención que podría darnos una mayor autonomía en nuestra alimentación me está poniendo usted a recordar don Orlando a propósito de ese repensamiento que se nos tiene que venir a la mente y hace pocos días el señor ministro renato alvarado agricultura llamaba la atención sobre el tema de los tratados de libre comercio y pues que parte de lo que estamos viviendo ahora es en consecuencia de eso en una en una parte muy pequeña y recordemos el el aguacero por llamarlo como como empieza de estos días también a ser fortísimo aguacero que se le vino al ministro alvarado por por esa expresión prácticamente casi que tuvo que hacerse un poco al lado y que la polémica bajará pero de alguna forma creo que va por la línea de ese repensamiento de todo el de todo el sistema agroalimentario que por lo menos también replantearse que de pronto aquel camino que escogió costa rica que ya lo escogió estamos suscritos es una legislación internacional tratados pero que también merece su cuestionamiento a la luz de lo que está pasando sin duda sin duda de lo que se trata acá es de me parece de salir los mejor librados de esta crisis de la misma manera que en el plano personal tratar de salir como lo más humanos posibles me parece que tratar de salir como país lo mejor posible todos juntos que nadie se quede por fuera y aprovechar para 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 corregir aprovechar para corregir me parece que los grandes capitales de costa rica aún así no dejarían de ganar aún así no dejarían de ganar lo que se trata es precisamente ser consecuentes y de ser incluyentes y en cuanto a nuestro consumo ser más austeros ser más moderados considerar un poco considerar mucho más que lo que lo que hacíamos antes que es lo que estamos adquiriendo cuál es la vida útil de esto estamos conversando en onda un ed con don orlando amaris a propósito del concepto de ecología política y ahora el proceso en el que empieza a entrar costa rica progresivamente del desconfinamiento también la nueva normalidad bueno qué conclusiones don orlando ya acercándonos y agradeciéndole esta conversación qué conclusiones le deja esta esta crisis de la cual aún no hemos salido verdad vamos poco a poco reflexionando mientras salimos mientras todos los días estamos también pendientes de los nuevos datos del ministerio de salud pues tenemos que estar haciendo esa otra mirada más en los sueños como es este espacio del mundo que soñamos bueno básicamente reiterar lo que ya algunas personas han señalado la salida de esto no es no es algo sencillo no es algo que vamos a ver de un día para otro me parece de que hay que jugar con mucha ecuanimidad hay que plantearse hay que constituirse con mucha ecuanimidad escenarios de acción algo que podría también que me parece que revela esta crisis es la incertidumbre si efectivamente esta vacuna va a ser para el bien de todos o va a ser nuevamente como lo ha sido otro montón de cosas una mercancía son cuestiones que hay que hay que pensar en el caso de en el caso de costa rica si me gustaría como retomar y volver a lo a lo nacional bueno en el ámbito de la salud me parece que se está haciendo un excelente trabajo parece que hay que confiar en nuestras en nuestras instituciones y en los jerarcas de estas instituciones defender esa institucionalidad de estado derecho esa seguridad social y no perder de vista digamos de que la salud no solamente es la atención a la enfermedad sino también la prevención ok entonces bueno ver de qué manera podemos también dar un ejemplo al mundo que era algo que me que la pregunta que me hiciste anteriormente dar un ejemplo al mundo en otro tipo de relacionamiento con la naturaleza pero también con los sectores rurales la producción agrícola los productores agrícolas muchas gracias don volando a maris por haber compartido con nosotros este espacio de el mundo que soñamos nada más reiterando la invitación para poder pues disfrutar y reflexionar con su artículo el kobe 19 la expresión del impacto global del capitalismo en la biodiversidad gracias por haber estado hasta mañana con nosotros muchísimas gracias por la invitación gracias don volando a maris cervantes el es amante cervantes el es investigador del centro de cultura del centro de investigación de cultura y desarrollo en sic de aquí de nuestra institución don sebastián funer pues se hace el cierre de esta interesantísima conversación que hemos sostenido ya para el cierre de viernes muy muy nutritiva pese a todo lo que tenemos que hacer gracias don volando entonces adelante adelante gracias danilo y gracias orlando por esta participación en el mundo que soñamos y definitivamente el tema ambiental es de los grandes desde los grandes desafíos que tendremos y que esperemos que una reapertura de la operación del mundo normal entre unas comillas de normas no signifique una destrucción del de lo que hemos recuperado en estos días de pausa y definitivamente el tema político va a ser muy fuerte no sabemos qué cambios políticos grandes pueda haber en el mundo pero definitivamente habrá impactos y los tendremos que ver con el tiempo que tanto choca por ejemplo todo lo que está ocurriendo con el kobe 19 con temas como esa tendencia tan buena que teníamos de eliminar plásticos de promover energías alternativas de otros medios de transporte y y ver cómo eso se va desenvolviendo a la medida que regresamos a la normalidad así que bueno seguiremos conversando de estos temas y el lunes vamos a tener temas culturales seguiremos en el mundo que soñamos a las 11 de la mañana y también a las 9 de la noche de lunes a viernes tenemos el programa de radio onda unes que se transmite por reposar el carradio y el final 13.3 de televisión digital terrestre y el canal asamblea tv así que muchas gracias por estar en nuestra sintonía y este ha sido un programa más de el mundo que soñamos hasta luego para todo el mundo de radio sí 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 sí